Nosotros tenemos trazabilidad grupal o de tropa, no individual. Con esa metodología nos estamos desenvolviendo en el mercado internacional y estamos trabajando de esa forma. Yo creo que llegar a la trazabilidad individual es una aspiración lógica y muy positiva porque los grandes países exportadores la tienen. Cuando vos hablás de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, para competidores nuestros en el mercado internacional, en los distintos mercados a los que le proveemos carnes, todos cuentan con trazabilidad individual. A ver, el principio es para dónde queremos ir. Si queremos, como decimos siempre, incrementar las exportaciones, si creemos que el futuro de la ganadería y de la industria está por la posible inserción que pueda tener Argentina como país exportador o como principal país exportador con los demás, tenemos que ir a lo que el mundo quiere. Es imposible pretender estándares de excelente calidad, de contralor, de sustentabilidad para los mercados más exigentes del mundo y después andar con la mediarrez al hombro acá en Argentina. Hay que tomar una definición. No se puede ser tan ambiguo. Hay que tener condiciones mínimas y todos los que estamos en la cadena tenemos que analizar con profundidad ese tema. No se puede ser tan dual. No se puede darle un producto de excelencia a un consumidor extranjero y bastardear al consumidor argentino contaminándolo y castigándolo con la forma en que se faena y se comercializa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!